Continuamos con entrevistas entre algunos de los asistentes invitados, representantes de organizaciones, instituciones públicas en este tercer informe de gobierno del Presidente Municipal de San Miguel Allende, Mauricio Trejo. Y bueno, un gusto tener aquí al... ¿Eres ingeniero, Humberto? Licenciado. Licenciado Humberto Navarro, que es el delegado o gerente, es un cargo... Es dirección local de la Comisión Nacional del Agua. De la Comisión Nacional del Agua, correcto. Bueno, pues escuché que además el alcalde se refirió muy complacido a algo que trabajaron juntos, es una inversión muy importante de San Miguel Allende. Fíjate que, en efecto, y aprecio mucho que tú hayas detectado esta información, porque no se puede entender en el Estado, y en un municipio que es inminentemente turístico como San Miguel, no se puede entender sin la posibilidad de contar con agua suficiente, no solamente para quienes viven en la ciudad, sino también para los que vienen a la ciudad. Es una población flotante importante. Entonces, yo tengo que reconocer el cuidado, la atención que le ha dado esta administración de Mauricio Trejo al tema del agua. Tenemos en este municipio... Además, déjame decirte, con una gran cantidad de comunidades rurales... Es justamente lo que yo quería referir. Traemos casi en los tres años de ejercicio gubernamental de Mauricio Trejo, acompañado con inversión del Estado e inversión de la Federación, casi 172 millones de pesos. Es excepcional, es impresionante. Que es una inversión histórica. Y de ahí puedes hablar desde plantas tratadoras de agua residual, hasta líneas de agua potable, como lo señalaba el alcalde, sin dejar fuera los drenajes, colectores, todo esto, toda esta infraestructura... ¿Cómo fue posible? Bueno, yo debo de reconocer ahí la enorme capacidad de gestión del alcalde. Y la voluntad, por supuesto, del Estado, el señor gobernador, y la voluntad de la Federación. Mira, en esto, hace un momento, escuchaba en la parte exclusiva al gobernador y al mismo presidente Mauricio Trejo, que solo se podrá tener algún éxito, pero no el que se busca. Haciendo un acompañamiento a los distintos órdenes de gobierno, se suma voluntad política, pero se suma, aún más importante, la voluntad presupuestal, que trasciende en obras como la que se ha logrado. Ayuda a que tú fuiste alcalde en el Estado de México y que tienes esos problemas, ¿no? Mira, te voy a platicar algo. Es un escritorio de la Ciudad de México, nada más. Fíjate, gracias por el comentario, porque me das la pauta. En efecto, y debo decirlo con mucha humildad, que hoy el trabajo que hace la Comisión Nacional del Agua al frente de tu servidor, pues obviamente que tiene una visión municipalista, por mi experiencia como alcalde, y ha permitido que en un año, seis meses que tengo como delegado de la Comisión Nacional del Agua, como director local de la Comisión Nacional del Agua, haya recorrido ya los 46 municipios que integran precisamente esta entidad federativa, haciendo contacto con los presidentes, alcaldesas, alcaldes, por supuesto escuchando su problemática, pero no solamente nos hemos limitado a escucharlos. Hemos hecho inversiones históricas en el Estado. No es casualidad que hoy por hoy tengamos casi 17 mil millones de pesos invertidos. Por supuesto, 15 mil de estos millones los lleva el zapotillo, pero esos 2 mil millones de pesos adicionales va a un recurso muy importante destinado a los 46 municipios para obras de infraestructura hidráulica que representan cosas muy importantes, pero le cambian, como decía el gobernador, la vida a la gente. Oye, y hay algo que luego no tenemos presente todo el tiempo, el hecho de que Guanajuato es deficitario en materia de agua. Bueno, consumimos más de la que producimos, y tenemos este tema de la problemática de los pozos que están ya yéndose a niveles de profundidad muy altos, y la generación de algunas sales que están, o bueno, encontrarlas en el sursuelo, que nos están volviendo imposibles de utilizar para agua potable. ¿Cómo estamos ahí? ¿Qué se puede hacer? Bueno, tú tocaste un tema fundamental. Primero hay que reconocer de la cuenca a la que pertenece Guanajuato, que está conformada por cuatro estados más, es decir, una cuenca por cinco estados, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Estado de México y Michoacán, que es una cuenca, el Hermachapala, es una cuenca deficitaria, tanto de aguas residuales, tanto de aguas superficiales como de aguas subterráneas. Y si a eso abonamos la reflexión que tú haces, respecto de cómo ha venido creciendo las ciudades, de cómo ha venido creciendo el campo, todos los días se siembra más tierra, cómo ha venido creciendo la industria en el Estado, es importante. Y por supuesto que hoy la demanda es más grande que la disponibilidad de agua. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tenemos que hacer? Empujar mucho para que los próximos ayuntamientos, que están en la víspera de constituirse, mi querido Arnoldo, puedan invertirle al tema del agua. Mira, el 35-40% de las fugas que tenemos en el Estado tienen que ver con las redes de agua potable, que datan de 25-30 años atrás. Y hay que cuidar el agua que tenemos, porque esa agua, mentira que se va al subsuelo y que se recargan los acuíferos, no es cierto, es agua que se pierde, esa no se puede contar. Obras tan importantes, por ejemplo, hoy tenemos en el Estado el 96.3% de tratamiento de aguas residuales. Somos el tercer lugar a nivel nacional. Tenemos en cabeceras municipales prácticamente todos los municipios, salvo tres municipios, no cuentan con planta tratadora de agua residual, que permite el reuso del agua, que ayuda mucho a evitar la sobreexplotación, y que hoy esa agua tiene la oportunidad muchos ayuntamientos de comercializarla, para venderla, es decir, para recibir ingresos adicionales a sus organismos y poder destinar estos recursos. Es 96.3% de tratamiento de agua residual. Y la cobertura en agua potable que tenemos en el Estado también es un dato importante, 97%. El tema de la industria. La industria. Están controlando también ya sus descargas. Todavía batallas. Te voy a hacer un comentario que me interesa mucho que lo sepas, porque yo sé que tú eres muy listo. Gracias. No, eso es muy cierto. Mira, nosotros tenemos un problema muy importante con la industria. Estamos prácticamente en algunos casos haciendo jaraquiri para que cumplan con las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, que incluye que tengan sus plantas hasta todas las de aguas residuales y que las utilizan para el reuso. Fíjate, Juan. Acabamos de lograr algo muy importante que me parece significativo. Hace unos días logramos la venta de agua tratada de Salamanca a Pemex. Estaba en cartera, pero... Estaba en cartera, pero ya lo logramos. Y hace unos días acabo de anunciar que pronto Japami, el organismo operador de agua de Irapuato, se suma a la venta de agua residual a RIAMA, que es una de las grandes demandas que tenemos nosotros ahí. Imagínate nada más, imagínate nada más, mi querido Armando. Entre Salamanca e Irapuato, tenemos prácticamente... Perdón, déjame corregir. Solamente lo que gasta RIAMA de agua de primer uso, me refiero al agua de subsuelo, tenemos 45 millones de metros cúbicos anuales. Es lo que gasta Celaya año con año. Es la equivalencia. Entonces esa agua ya no se destina a la... Esa agua se la va a vender Japami y se la va a... ¿Qué pasa con los pozos? Y se la va a vender Salamanca, precisamente. Qué bueno que me preguntas esto, porque los pozos los vamos a dejar de utilizar. Hoy uno de nuestros grandes clientes y mayores usuarios de agua de primer uso es RIAMA, es Pemex. ¿No se usarían, por ejemplo, para surtir a las propias ciudades Salamanca y Irapuato en su crecimiento? Bueno, esta agua sería una reserva, exactamente, una reserva que nos permita seguir el desarrollo y el progreso económico que tiene el Estado de Guanajuato. Pero hoy por hoy no tenemos reservas. Hay que apostarle. Mira, yo te doy un dato. El zapotillo, que es un tema que tú lo has citado mucho y que te interesa porque lo he visto. Bueno, una vez que concluya esta obra tan importante, León, la ciudad más importante del Estado de Guanajuato en términos de densidad poblacional y de demanda de agua, dejará de utilizar 147 pozos de agua de primer uso para que hoy la ciudad de León, una vez que esté concluido el proyecto, la obra totalmente terminada, deje de utilizar agua subterránea para hoy convertir la entrega de agua a través de agua superficial que viene de la presa del zapotillo. El ahorro. ¿Qué es lo que te interesa? 140 millones de metros cúbicos anuales. 147 pozos de agua dejarán de utilizar para tener los comercios. Permitir la recarga de los mantos también. Yo te voy a decir una cosa y no es que sea alarmista, pero pensar en la recarga representa cuando menos 15 o 20 años con un cuidado muy puntual del agua. Pero hay que empezar. Pero ¿sabes qué? Tú has mencionado algo. Si no la recarga, sí la estabilización de nuestros acuíbreros, que es un tema muy importante. Déjame preguntarte una cuestión que este año son buenas noticias sin duda. Uno de los años más llovedores de mucho tiempo. Así es, Armando. Estamos pegándole casi al metro de agua en el año. Es correcto. ¿Cómo están nuestras presas? ¿No representan riesgos en este momento? ¿Es agua? ¿Qué va a pasar con ellas? Ayer, ayer... ¿Ya se va a Chapala o qué va a pasar? No, no. Ayer se va a la cuenca. Ayer Arnoldo hizo un sobrevuelo a todos los embalses del Estado, acompañado por la gente del gobierno del Estado. Y me dio mucho gusto ver que en el sobrevuelo que hicimos, independientemente de tener nuestras presas con un nivel de captación de agua importantísimo, histórico, las tenemos prácticamente al 100% todos los embalses del Estado. También me di cuenta de que todos los bordos, borderías, ríos, están... Todo nuestro sistema está, por supuesto, en condiciones óptimas, pero todo bajo control. Hoy por hoy, de las principales presas del Estado, tenemos casi 400 millones de metros cúbicos desfogados para evitar algún riesgo a la población. Y esto, por supuesto, es importante decírselos porque sí tenemos presas en niveles de captación de agua muy importante, pero estamos haciendo los desfogues controlados para no poner en riesgo en ningún momento a la sociedad. ¿Se parece que siga lloviendo, Humberto? Mira, tú decías hace un momento de un año muy importante. Hace un año, Arnoldo, a estas alturas, mejor dicho, para noviembre, que es de acuerdo a lo que nos maneja el Sistema Meteorológico Nacional, termina la temporada de lluvias, llegamos a 627 milímetros de lluvia caída en el Estado de Guanajuato. Hoy, sin haber terminado el mes de septiembre, que todavía no se concluye octubre, que tenemos prácticamente un pronóstico de 50 a 75 milímetros para ese mes, y noviembre de 0 a 25 milímetros, hoy tenemos casi 800 milímetros caídos de agua en el Estado de Guanajuato. Y esto, te voy a decir algo, me da mucho gusto porque independientemente de la plaga del pulgón que vivimos hace, pulgón amarillo que vivimos hace muy poco tiempo, independientemente de esto, va a permitir que tengamos un año de enorme e importante producción agrícola para el Estado y también nos permite garantizar los ciclos agrícolas, precisamente para los distritos de riego a través de las presas y poder garantizar a las ciudades que dependen de agua de presa para poder garantizar el suministro de la población. Humberto, pues muchísimas gracias. Al contrario, un placer. Gracias por la información muy abundante, por cierto. Y bueno, nos vemos más seguido. Seguramente. Por allá en nuestros estudios, Zona Franca. Un placer. Soy asido seguidor de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Felicidades. Eres muy amable. Un placer. Humberto Navarro es el gerente de la Conagua, es correcto el cargo, si me equivoco. Sí, sí. No, no, sí, sí. Gerente de Conagua en Guanajuato, la delegación de esta importante dependencia federal. Vamos a continuar. En un momento donde vamos a...